Y tenemos que hablar amigos de esta noticia que habla de ¿han fracasado las sanciones en contra de Nicolás Maduro? Dice, después de varios años implementándolas, el régimen chavista sigue en el poder. En el marco de la última Asamblea General de la ONU, varios presidentes de la América Española, algunos de ellos incluso críticos de Nicolás Maduro, han abogado por el fin de las sanciones en contra del gobierno de Venezuela. Luego de varios años implementándolas, lo cierto es que el madurismo sigue en el poder. En consecuencia, valdría la pena preguntarse si las sanciones realmente están siendo un mecanismo de presión efectivo en contra del régimen de Venezuela. En última instancia, lo que tendría que obligar es abandonar el poder al sátrapa que está en Venezuela. Es poco probable que la asfixia aplicable logre que el autócrata Maduro cambie de parecer con respecto a la prevención del proceso electoral que se adecina en 2024. La razón es simple, eso sería una contradicción con su propia naturaleza. Por otro lado, las sanciones legitiman el discurso victimista achacando los problemas sociales y económicos del país, precisamente a Estados Unidos y a sus políticas malévolas, en contra de la revolución bolivariana. Así las sanciones parecen una oportunidad para el régimen de Caracas. Pues no, las sanciones no es una oportunidad para el régimen de Caracas. Y quien se quiera creer que en Venezuela los garbanzos saltan de los platos por culpa de Estados Unidos, es que es tonto a la una, a las dos y a las tres. Porque es que, lógicamente, Venezuela era un país de los más ricos del mundo y de que está el señor Maduro, pues ha producido una salida masiva, directa, de miles y millones de personas, por la hambre que se pasa allí, por la imposibilidad de poder vivir. Porque cuando hay comunismo, amigos, cuando hay comunismo, se acaba la riqueza. Se lo digo también a los españoles, que ahora parece que Sánchez va a gobernar con toda la chusma. Cuando hay comunismo, deja de haber libertades y deja de haber pan para meterse uno a la boca. Tenemos al otro lado de Sky a Don Hugo Hacha. Buenas noches, Don Hugo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús. Siempre un placer. Don Hugo, ¿quién mejor que usted para explicar a la gente qué es lo que pasa cuando hay comunismo? Explíqueselo al público en general. Bueno, yo creo que la historia habla por sí sola. A ver, todos los fenómenos de concentración de poder corporativo en el Estado, despojando al ciudadano de sus libertades personales, individuales, económicas, han resultado no solamente en la depauperación, el empobrecimiento, la muerte de decenas de millones de seres humanos, la pérdida de libertades, las represiones más brutales que uno pueda recordar, el nazismo, el fascismo, el comunismo, son hijos de la misma madre. Son productos de la misma vertiente conceptual de procedimiento e ideología. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que entender de que no se trata de una cuestión de discusión hipotética. Usted quiere constataciones. Stalin, Hitler, el holocausto de la Alemania Nacional Socialista, el holodomor de Stalin en Ucrania. Yo creo que quien no quiera verlo, simplemente se resiste a creer los hechos o no quiere leer la historia. Eso sí que se dirían negacionistas, ¿no? Ahora que vengan los comunistas y se hayan puesto la bandera de ese falso ecologismo, porque no hay algo menos ecologista que un comunista, cuando hablan de negacionismo, verdaderamente ellos son los que niegan que, por desgracia del comunismo, han muerto más de 120 millones de personas. Pero, Jesús, si queremos hablar de ecología, o sea, seamos serios, Occidente en su conjunto, Europa y los Estados Unidos, con un costo altísimo para sus economías, para el bienestar de sus sociedades, se han comprometido a la reducción de su impacto en el medio ambiente. Yo devuelvo la pregunta, ¿qué tan orientado hacia la recuperación, la protección, la prevención del deterioro del medio ambiente está el Partido Comunista de China? ¿Qué tanto de reducción en términos de emisiones o de aquellas palabras, conceptos que son tan caras a la izquierda occidental está poniendo en práctica el régimen en Beijing? Y la respuesta es en ninguna. Entonces, otra vez, es muy interesante esta dicotomía. Es como cuando te quieren decir de que la economía de libre mercado en China, por el amor de Dios, en China no existe, formalmente hablando, no es mi opinión, es la opinión de la Organización Mundial del Comercio, una economía plena de libre mercado. Todas las empresas privadas en China son apéndices de una política de Estado y tienen que, aquí estoy citando, establecer actividades que sean aprobadas y en coordinación con los propósitos del Partido Comunista. O sea, a ver, que otra vez, es solo cuestión de leerlo. Ya para terminar, ¿cree usted que hay que seguir con las presiones contra Maduro? Mira, Jesús, a ver, hay una diferencia entre las sanciones y la coherencia. Las sanciones funcionan. De lo contrario, los regímenes autocráticos, autoritarios, dictatoriales, no volcarían tantos esfuerzos para generar un discurso, inclusive para utilizarlas como plataforma de legitimación. El problema fundamental es que mientras sancionamos una conducta en un lugar por razones, otra vez, de naturaleza ideológica, les damos un pase en otro lugar. El mejor ejemplo, en Europa, cuando hablamos de la violación de derechos humanos, cuando hablamos de cómo nos horrorizamos acerca de lo que está sucediendo con las violaciones que acontecen en Ucrania, ¿por qué no usamos el mismo rasero para lo que está sucediendo en Cuba? ¿Cómo es posible que el máximo representante de la diplomacia europea vaya y, con toda la justa razón, condene lo que se está haciendo en Irpin y Bucha, pero vaya a La Habana y no hable con las personas que han sufrido cárcel, tortura, las familias de aquellos que fueron asesinados? O sea, el tema de las sanciones no es el concepto. El concepto está probado como una herramienta que funciona para cambiar determinados comportamientos en la arena de lo político. Pero cuando cambian administraciones, cambian gobiernos, y estos tienden, lamentablemente es una constante, a inclinarse a la izquierda, resulta que las sanciones empiezan a sufrir modificaciones, se les crean excepciones o directamente no se aplican conforme han sido aprobadas legalmente. Creo que en ese sentido no es las sanciones, es la coherencia lo que falla.